buenas amigos este bueno pues ahora les voy a hacer un vídeo de mi experiencia con un estéreo 11 audio es el el modelo rs 181 b de la marca 11 y este creo que hay no recuerdo si dos o tres más modelos este fue el que a mí me agradó ya se lo he traído a varios clientes ya lo han usado este y había escuchado pues por ahí mucho que comentaban pues verdad de si valía la pena o si no y pues bueno decidí pues yo encargarlo verdad para ver si lo si lo traía para promocionarlo pues este o dejarme de cosas mejor y meter marcas pues como payoners sony alpine este en fin tengo poquito tiempo con esta marca con con 11 la verdad este les soy sincero sea yo tengo 31 años y tengo 16 años vendiendo este apenas estoy moviendo esta marca este siempre manejaba marcas como somestream este pioner kicker alpine memphis audiobamp quantum sony todo todas esas este y de un tiempo para acá que empezó con lo la ola del open show pues ya movía lo lo que es la crack todo eso este entonces me ofrecieron a mí esta marca y pues la verdad si se me hizo chida pues este en todos sus sus bocinas amplificadores casi todos los productos la verdad me han gustado ahorita ya he cambiado varias veces mi equipo de audio este para poner la mayoría en 11 y este y la verdad me ha quedado un sabor muy bueno de boca este igual es es gusto mío no quiere decir que hay pues este huella dice que es lo mejor o sea no yo no estoy diciendo eso es simplemente a mí la verdad me ha gustado por costo y beneficio este ya que son aparatos que no están muy caros que tienen muy buen como se dice o sea que se desempeñan muy bien para lo que cuestan este las bocinas traen un material muy bueno lo único que a mí no me gustó fueron los set de medios no me acuerdo el modelo pero son los los más bajitos el set de medio más bajo viene supuestamente como el crack pero a decir verdad a mí no me gustó me gustó más el crack este yo el crack lo vendo mucho 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 lo he vendido este a todos mis clientes les ha gustado y es del que más he vendido este ahorita bueno si ya han visto mis mis otros vídeos ahora yo bueno yo ahorita traigo cuatro medios dos medios de 8 pulgadas que son los 11 de eso no recuerdo tampoco el modelo perdón no me lo sé pero son los de 8 pulgadas el en lo que se diferencia de los normales es la la punta roja que tienen este no es rojo rojo este rojo como aperlado y un poquito más oscuro este el que les digo que no me gusta trae la punta color rojo un rojo así como el de los de los rc a ese rojo feo este y traigo un par de 8 con driver los dos son de 350 rms unos twitter bala esos pues son de los normales pues como el crack todos esos no recuerdo tampoco la potencia de eso no la verdad no recuerdo este y acabo de adquirir voy a ponerlo aquí acabo de adquirir ese amplificador es el 11 audio modelo 3400.4 miren ahí está el epicenter la verdad también me quedo con muy buen sabor de boca ese amplificador me mueve las bocinas esas muy muy bien quitadas de la pena este está muy fuerte ese pinche amplificador este es de los más grandes ahorita de 11 este de esta línea creo que de aquí ya sigue la línea pro no recuerdo pero igual este esos aparatos solamente me falta solamente me falta calar el modelo el 6000 este que es el el de bajos es el modelo 6000 y es el que quiero comprar y quiero comprar ahorita unas como se llaman unas 12 11 el modelo no recuerdo cuál es pero son las de 1000 rms estables a son dobles de 4 y el amplificador trabaja 3000 rms supuestamente ya sea si compro el 6000 que es el modelo 6000 o el modelo 4000 que da 2000 y el 6000 da 3000 y bueno pues este este es el estéreo el 11 este aquí bueno no lo traigo conectado aquí a mi celular pero lo que me gustó mucho de este estéreo esto fue lo que no me gustó el botón de volumen está muy chiquito y la verdad como que a veces se patina o así y no no me no me agradó eso fue lo que no me agradó otra cosa que no me agradó cuando sale lo de aquí tú no puedes mover como por decir este la canción no la puedes cambiar ahorita pues no tengo el celular aquí y no puedes cambiar la canción cuando aparece el el volumen no cambia la canción pero bueno te esperas poquito a que se quite lo de aquí y ya ya te acepta la pantalla este lo que me encantó de este estéreo fue el la conexión de bluetooth la tiene muy rápida solamente lo que no me gustó es que no se conecta automático no sé si si se le quitó porque yo me acordaba que me subía al carro y se conectaba este otra cosa tienes apagado el estéreo te entra una llamada y se prende pero o sea no le veo el caso de que si tú estás a 10 metros por ahí este y tengas que venir hasta el carro a contestar eso fue lo que no me gustó este lo que me gustó fue el alcance que tiene tiene un muy buen alcance este no sé cuántos metros tenga de distancia pero tiene muchos no es como otros que casi casi te sales y el estéreo ya está ganguseando bueno pues este otra cosa que no me gustó fue el corte de frecuencia en el bajo porque lo tiene muy muy chico lo tiene a 80 lo tiene muy alto perdón este y no ocupo abrirle mucho al amplificador para que me de bien el el bajo pues como me gusta este traigo un amplificador un mtx el 1500 rms estable a 2 un poco viejito pero le queda muy bien al al 15 kicker que que traigo este lo mueve muy bien ahorita les voy a hacer un pequeño demo y 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 bueno pues este es un pequeño demo de 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 como funcionan las bocinas voy a ver si hago un demo eh lo que pasa es de que me hace falta ecualización este en todo en bajo y en en la voz la verdad este yo la acomoda a mi gusto pero el amplificador está muy bajito de ganancia sé que puedo subirle más pero les diré algo que me pasó este en un tiempo cuando de recién lo compré por estarle subiendo mucho este un twitter me empezó a oler a quemado y si lo lo quemé entonces eso es lo que pasa cuando nomás le subes a la ganancia lo pendejo este y pues bueno espero espero que pronto lo lo tenga ya bien y ya les paso bien ahora si un demo para que vean que tal jalan las las bocinitas estas este igual me ayudan mucho compartiendo dándole like comentándole inventándome a la madre lo que quieran este igual puedo hacer ventas a mayoreo este me pueden mandar un mensaje ya nos ponemos de acuerdo hago envios a todo México y pues bueno que tengan buen día y gracias gracias